... Principalmente visitar acá los compañeros y amigos, recorrer algunas fábricas como recién estuvimos en TN2, en Lado 2 y bueno, tener contacto con todos los secretarios generales y las comisiones internas para hablar de la problemática que tenemos en la industria de este estilo hoy. El primer tema es la importación, que es un tema que está preocupando al mundo, que cada uno debemos cuidar nuestros puestos de trabajo y entonces estamos peleando, tenemos la suerte de que tenemos un gobierno que tiene política activa para la industria, así que juntamente con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, estamos en recorrida, buscándole la vuelta que la industria nuestra se siga consolidando, que se siga modernizando, un tema que ya lo hemos pasado aquí en La Rioja y en Tucumán también, la modernización trae lamentablemente expulsión de mano de obra, porque es una realidad. Bueno, vamos a tratar de que se vaya aumentando la producción y volvamos a recuperar esos puestos que hemos perdido, trabajando eso. En el caso particular de La Rioja hemos estado hablando con el gobierno nacional por el tema de la promoción y seguiremos batallando para que nuestra industria de una vez por todas se fortalezca y que podamos generar más puestos de trabajo. Sabemos que la tecnología no genera tanto como antes, pero cada puesto de trabajo que conseguimos es un triunfo y estamos ya en un gobierno que se ha dedicado mucho a la inclusión social, por suerte. Bueno, ya después de nueve años tenemos que comenzar a ver que haya justicia social y que los compañeros comiencen a tener trabajos formales y volver a traer el círculo virtuoso de que todo el mundo esté encaminado en tener un trabajo en condiciones laborales, con sueldo, con sus beneficios y que de una vez por todas tengamos un país con justicia social, que no es poco. Bueno, se trabaja para todo esto, venimos a poner contacto con los compañeros de las comisiones internas y marcar entre todo buscar las alternativas que sean posibles para cada provincia y principalmente informarnos entre todos cuál es la situación del país de hoy, que nos deja ser importante. Estamos muy preocupados con el costo de la canasta básica, por supuesto. Pongamos nuestro granito de arena para que la industria terciente consolo y es, que es nuestra meta final.